Mediante acciones sanitarias, de inocuidad y mejoramiento genético, el sector pecuario se convierte en un pilar del desarrollo de Aguascalientes. Con la mano extendida hacia las diversas asociaciones ganaderas, el Gobierno del Estado, encabezado por Tere Jiménez, ha creado un plan de trabajo para consensar el trabajo requerido en las campañas sanitarias para el ganado y así obtener el estatus correspondiente de Estado acreditado preparatorio para el control de la tuberculosis. Volver los ojos al campo significa rescatar la vocación agropecuaria, pensar en los alimentos del futuro y en la inocuidad de los mismos, desde la capacitación hasta la ejecución de prácticas que reflejen la pureza del campo y sus amplios beneficios. El objetivo es fijar las bases para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales y regular las buenas prácticas pecuarias. El valor del ganado de los productores va más allá de todo. Es el esfuerzo y el sacrificio que implica estar atentos todos los días a la salud y el bienestar de cada uno de sus animales. El sector pecuario es fundamental para el gigante de México. Con una visión a largo alcance y la sensibilidad que requiere su labor, coordinamos tareas como la aplicación de diferentes métodos de reproducción del ganado para que Aguascalientes se convierta en el referente nacional e internacional para producir la mejor genética del país. Nuestro estado tiene toda la capacidad, los productores tienen muchos sueños y juntos lograremos un campo productivo, próspero y sustentable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!